Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señoría, por su pregunta. Y le agradezco, sinceramente, esa disponibilidad. Y, además, diré, como ha dicho usted, que estoy de acuerdo en que esto, aunque no lo parezca, tiene que ser para ayudar a los tres municipios, también por parte del Ministerio. Y es verdad que son tres equipamientos que tienen, por finalidad, algo muy importante, y es que en el Bajo Ebro haya una capacidad de animar, conocer, reconocer el valor ambiental, cultural del río. Y esto nos permite, desde la gestión local, reforzar esa posibilidad de enriquecimiento, de actividades turísticas, de educación ambiental tan importantes. Es verdad que yo aquí le dije lo que era mi intención entonces. Reitero, hemos avanzado y espero poder completar esta tarea cuanto antes. La construcción de estos tres equipamientos se remonta en efecto a 2010. En un convenio con Aquamed genérico, destinado precisamente a la animación y a la construcción de plataformas que nos permitieran reforzar la labor de interpretación de los valores ambientales y culturales del Ebro. Y, desde entonces, a propósito de ese fin, de esa carta en la que se anunciaba la caducidad del convenio, hemos venido trabajando en la identificación y cuantificación de esa infraestructura para que, precisamente, pueda ser recepcionada por el Ministerio, pase de manos de Aquamed, sociedad estatal a manos del Ministerio, y transferir no solamente esa capacidad de gestión ordinaria, tal y como aparecen hoy reflejadas los convenios, sino la titularidad del equipamiento. Algo que esperamos que se pueda completar cuanto antes. Es verdad que la sociedad estatal cuenta con un régimen enormemente exigente, que, además, como consecuencia de la gestión del Gobierno anterior, en época de Mariano Rajoy, es una sociedad que cuenta con una vigilancia especial por parte de los tribunales, por lo que todas las gestiones que tienen que ver con Aquamed son enormemente escrupulosas desde el punto de vista de la buena gestión contable, para evitar que nos volvamos a encontrar con situaciones como la que, desgraciadamente, se vivió en la época anterior. Pero, como le digo, no solamente estamos convencidos, agradecemos ese gesto por su parte, de plena disponibilidad y confío en que esto lo podamos resolver cuanto antes. Muchas gracias.